Pues para nosotros ha sido un gusto tener a Ray Mendoza Jr. en este programa de Tercera Caída. Una de las personas que podemos considerar nuestro amigo en esta aventura que hemos tenido con este programa. Agradecerle que nos haga la invitación para lo que será la función de su despedida. Y se va a un luchador que le ha dejado mucho. Y poco a poco comienza a desaparecer la primera parte de los villanos. Pero pues creo que han sido luchadores que su padre seguramente hubiera querido que quedaran así. Que quedara ese nombre. Así es que un agradecimiento para Ray Mendoza Jr. Lo mejor en este futuro que ahora se va para dedicarse al 100% dentro de su carrera. Y creo que ahora viene el trabajo difícil para lo que serán sus hijos. Kevin Cortis ya que su padre ya lo logró. Y ahora vendrán ellos porque son hijos de un villano. Pero ahora el nombre lo tienen que forjar ellos. Y pues si me pudiera quedar con un momento de la carrera del villano. El villano quinto sería el duelo de máscara contra máscara. El 19 de septiembre del 2008 en contra de Blue Panther. Pocas veces en estas fechas se divide la gente en un duelo de máscara contra máscara así. Pocas veces se levanta la gente de su asiento con el resultado de lo que fue una lucha. Y el reconocimiento para los dos que dieron una de las mejores luchas. Y yo creo que para mí es la lucha favorita del villano quinto ahora a Ray Mendoza. Pues el agradecimiento y desearle mucho éxito en lo que venga de aquí en adelante. Y lo mejor para la función de este próximo sábado en el gimnasio Juan de la Barrera. Para mí el villano quinto Ray Mendoza Jr. lo consideró una gran gran figura de la lucha libre mundial. Incluso, bueno, obviamente toda su familia viene de, es hijo de Ray Mendoza. Es que fue una leyenda de la lucha libre mexicana. He tenido la oportunidad de conocerlo. Es una excelente, excelente persona. Siempre trabajando de buena fe. Todo un profesional. Siempre preocupado por su familia, por sus compañeros luchadores. Yo creo que una de mis luchas favoritas en la vida es la del villano quinto contra Blue Panther. Máscara contra máscara. Del 2008 en la Arena México yo ahí estaba. De verdad me dio mucho gusto que ganara esa lucha el villano quinto. Y yo creo que esa es la lucha que más me ha gustado del villano quinto. Me quedo con esa. Y le deseo mucha suerte. Ahora que decide dejar los cuadriláteros. Le deseo que tenga mucho éxito el sábado en el Juan de la Barrera. Que se llene. Que salve la cabellera, por supuesto. Y la máscara a su hermano el villano cuarto. Y que tenga mucho éxito. Él es profesionista y es ortodoncista y es buenísimo. Entonces yo le deseo mucho éxito. Sé que necesita que le deseemos suerte porque él solo ha forjado su destino. Y es un triunfador 100%. Entonces Ray le mando un gran abrazo. Y nos vemos el sábado ahí en el Juan de la Barrera. Y nos vemos el sábado. Yo he luchado con todos los lillianos. Ahora sí, aparte con su padre de ellos, Ray Mendoza, el gran indio Ray Mendoza. Era un luchador saso. Era lo mejor, lo más grande que ha tenido. Una de las más grandes frutas que ha tenido la lucha libre mexicana. Y un día se decidió a cambiar a técnico y la gente lo adoraba. Entonces eso es parte de decir que es un gran luchador. Un gran, gran luchador. Pues por lógico, los hijos pues tienen la escuela. Y este, pues ahí están. Y ahora que se retira él, ya fallecieron dos de ellos, el primer y el segundo. Ahorita se retira él y esperamos que ahora sí, que lo que se vaya a dedicar, lo hagan con la maestría. Y con la buena escuela que tuvo para poder servirle ahora sí a la gente que no va a servirle. Y con la buena escuela que tuvo para poder servirle. Y con la buena escuela que tuvo para poder servirle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.